Pues le está yendo bien al peso, le está yendo bien al peso en estos momentos, está en 20.30 respecto al dólar y bueno, ante lo que está pasando en Chile, Colombia y sobre todo en Argentina, pues claro que llama la atención el fortalecimiento del peso en estos momentos. Y es que bueno, se habla de que está avanzando el peso ante un posible relajamiento de la política monetaria de la FED. El peso está cotizando, pues como ustedes observan, en un precio bastante razonable, lejos de estar en los 21 o 22 pesos. Y bueno, esta estabilidad obviamente ante lo que está pasando en el mundo es de agradecerse. Dice el peso se aprecia el día de hoy lunes ante el debilitamiento global del dólar debido a la creciente apuesta de que la Reserva Federal va a tener que endurecer menos ya su política monetaria. Ya no va a estar subiendo sus tasas de intereses e incluso se habla de la posibilidad de que vaya a bajar las mismas. El peso cotizaba hace unos momentos en 20.30, ahora vemos en 20.32, pues por ahí anda, no es una ganancia del punto 16 por ciento según se sabe frente al precio del referente de bueno, pues lo que ha estado sucediendo en el mundo, la especulación ante lo que está haciendo la FED ha afectado a muchos países. La verdad es que pues aquellas personas, aquellas empresas y personas que tenían ya proyectado lo que iban a comprar para sus negocios o para lo que estén haciendo, que lo pagan en dólares y de repente el dólar se les dispara, pues básicamente ya no se puede conseguir, no se puede comprar por lo menos con el mismo dinero que se tenía. Entonces de repente pues desestabilizas a países enteros, muchísima gente pues fue afectada por lo que hizo la FED en los Estados Unidos, en todo el mundo. Pero donde se mantiene pues la estabilidad de la moneda, donde se ha logrado mantener, pues bueno, evidentemente el problema no es, no es muy, no es muy grande, no es muy fuerte. Pues bueno, ahí está el tema, amigos y amigos, por ahora la atención como quiero va a estar en lo que haga realmente la FED, porque ahorita lo que se cree que va a hacer es que va a estar menos dura en este tema de la tasa de interés. Mientras tanto, seguimos aquí informando, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, suscríbanse y si pueden ayudarnos, si quieren adquieran su membresía, muchísimas gracias también por apoyarnos. Un fuerte saludo.